Bolsamanía no ha querido perderse la tercera conferencia sobre inversiones que organiza este año en Madrid, Morning Star, en un año en el que la intención de los inversores se ha vuelto a centrar en fondos de inversión. Este evento es una oportunidad única para conocer de primera mano la opinión de los gestores más importantes a nivel nacional e internacional sobre renta fija, renta variable española, europea y americana y sobre los convulsos mercados emergentes. Bolsamanía ha estado con ellos. Estamos muy contentos, la verdad. Como dices, es el tercer año que lo hacemos. Cada año va creciendo el evento. Creemos que se está convirtiendo en el evento de referencia en la industria de inversiones en España. Este año, tanto en términos del nivel de los ponentes que han venido, como de asistentes, como de sponsors, medios como vosotros que han venido, la verdad es que ha habido una acogida y un interés espectacular y estamos muy contentos. Esperemos que siga así en el futuro. Y es cierto que este año, después de los flujos de dinero que hemos visto desde principios de 2013 tan fuertes en fondos de inversión, españoles y extranjeros, el ánimo obviamente es mejor, más optimista. Lo ves hablando con la gente que yo creo que la percepción es otra y la atmósfera es otra. Y esto yo creo que sí se ha reflejado en parte, pero como digo, es un evento que al ser relativamente nuevo ha ido creciendo poco a poco y esperemos que así sea, aunque los mercados no acompañen. Las perspectivas en general para toda la renta variable son muy buenas. Nosotros pensamos que la economía está mejorando de una manera muy importante. Estamos viendo indicadores muy claros, no solamente obviamente las indicaciones que nos dan los analistas, Banco de España o el gobierno, sino que se ven tendencias muy claras. La confianza del consumidor está mejorando, el flujo de crédito sigue mejorando y el nivel de inventarios que hay en toda la cadena de producción es muy bajo. Con lo cual la macroeconomía apunta muy bien. Creemos que vamos a tener un crecimiento económico muy bueno en 2014 y 2015 y por lo tanto nuestras perspectivas para la inversión en renta variable son buenas. Estamos moderadamente positivos, pero por ejemplo en Estados Unidos creemos que las acciones ya han subido bastante, han sido outperformers y realmente creemos que el S&P podría tocar techo a estos niveles. Está en 1880 más o menos y creemos que podría tocar techo en 1900 para después caer hasta un 30%. En cuanto al mercado europeo, creemos que también que ya está en precio, aunque sí pensamos que los bancos deberían seguir subiendo y con bastante fuerza, vienen de una situación realmente mala y especialmente los españoles y creemos que es un sector en el que hay que estar en Europa. En cuanto a emergentes, y lo oía hoy de un gestor y estoy totalmente de acuerdo, creo que los emergentes ya no se pueden mirar como un todo. Hay que ir mirando país a país y compañía a compañía. Por ejemplo, países como Filipinas, Indonesia o México, creemos que están muy sobrevalorados. En cambio, otros países como China, Corea del Sur o República Checa están infravalorados y habría que entrar en esos países. Nuestra boutique, Robeco Boston Partners, de la que es fundador McDonovan, pues ellos consistentemente a lo largo del tiempo llevan aplicando una filosofía de inversión que está dando resultados muy buenos. Y es seleccionar valores que cumplan con lo que ellos llaman el criterio de los tres círculos. Los tres círculos es seleccionar valores que cumplan con tres criterios. El primero es que tengan baja valoración, según ratios de valoración múltiplos. El segundo criterio es que sean negocios de calidad, es decir, por ejemplo, que tengan ratios ROE superiores al índice. Y el tercero, que el negocio tenga cierto momentum o exista un catalizador a la vista. Yo creo que cuando miramos los restos de los mercados emergentes, nosotros principalmente nos enfocamos en los mercados que tuvieron el peor momento en 2013. Así que no son China, no son Corea, no son Taiwán. Pero en vez de, son mercados como India, Indonesia, Turquía, Sudáfrica, Brasil. Y nosotros creemos que ciertamente en estos mercados hay muy buen valor. Y el pesimismo se ha perdido. Todas estas opiniones son un fiel reflejo del optimismo que expresan firmas de inversión y gestores sobre la renta variable mundial para 2014. Europa, y en concreto España, gusta y mucho. Sobre Estados Unidos hay más dudas, mientras que en países emergentes hay oportunidades, solo que hay que buscarla más concienzudamente. Un escenario este ideal para invertir con multitud de opciones para inversores de todo tipo y unos fondos de inversión que viven quizás en 2014 uno de sus mejores momentos.